Muchas gracias compañera César Mejía en este momento ubicados aquí en el sector del barrio El Bosque donde ya las autoridades de Sinajer pues se han hecho presentes al sector para poder ingresar a la vivienda donde está el cuerpo del señor Julio César Licona quien habría fallecido el día de ayer a eso de las 3 de la tarde según la información brindada y pues que no se habían hecho presentes hasta el lugar pese a una serie de denuncias realizadas por parte de los familiares y también por parte de vecinos tuvieron que las personas realizar una gran serie de denuncias para que estos se trasladaran al sector hemos conversado con personal de Medicina Forense y pues ellos no se hacen presentes al lugar pues todos sabemos que no es la morgue capitalina quienes están realizando estos levantamientos ya que los encargados de este procedimiento son autoridades de Sinajer en este momento Medicina Forense está realizando levantamientos de cuerpo por otras causas entre ellas intoxicación alcohólica, asesinatos, muertes producto de accidentes de tránsito pero no por muertes con sospecha de COVID esto solo le compete a las autoridades de Sinajer como ya nosotros lo hemos estado mencionando pero luego de la denuncia y de la solicitud enérgica por parte de los familiares pues ya han llegado las autoridades y como pueden observar ustedes es un gran equipo el que ha llegado a este sector son varias personas que han venido con todas sus medidas de bioseguridad expertos en este tema del COVID-19 personas que ya han sido capacitadas y previamente preparadas para realizar de la mejor manera estos levantamientos la duda aquí por parte de los vecinos es por qué tardar tanto si las autoridades en cada una de las cadenas mencionan que se debe de llamar al 911 cuando hay emergencias y que de inmediato ellos van a llegar el reclamo es que han tardado varias horas para llegar a este sector los familiares pues de igual forma se encuentran cerca de la vivienda donde ellos van a realizar el levantamiento de este cuerpo para posteriormente brindarle cristiana sepultura bajo todos los procedimientos en esta alerta por COVID-19 él según la información por parte de familiares si habría tenido síntomas sin embargo se mantenía hasta el momento como sospecha de COVID-19 entre los síntomas pues presentó calentura dolor de cuerpo dolor de cabeza y fue por ello que él fue aislado aquí en su vivienda en el barrio El Bosque él pues desempeñaba su trabajo en el área de laboratorio del banco de sangre del hospital escuela y repetimos su nombre Julio César Licona este de ser confirmado que su fallecimiento fue por COVID-19 sería el primer empleado del hospital escuela que muere a causa de esta pandemia Dios quiera pues que no se registre lo mismo con otro personal que ya información manejada habrían otros empleados también contagiados por COVID-19 en el hospital escuela en el primer centro asistencial del país donde según datos también ya estaba rotada la sala que se ha implementado en este lugar para manejar contagios por COVID-19 familiares pues se encuentran realizando llamadas y una serie de procedimientos porque se están preparando para que cuando ya retiren el cuerpo de este lugar se le traslade hacia el cementerio donde le darán cristiana sepultura compañeros es lo que nosotros le podemos informar a esta hora de la mañana desde aquí del barrio El Bosque donde aún se encuentra el cuerpo de esta persona al interior de la residencia de igual forma a este lugar se han hecho presentes autoridades de la policía militar del orden público y también elementos de la policía nacional y también pues podemos observar que andan agentes con traje de la dirección nacional de vialidad y transporte que se han hecho presentes aquí en este sector si no tienen consultas en cámaras de Alejandro Iría retorno con ustedes hasta los estudios principales Muchas gracias Dilsi Paz, pendientes